Marta es una mujer, sobre todo, de la radio. La trayectoria artística de Marta Jiménez Toropeza ha sido catalogada de intensa y de una riqueza extraordinaria a través de todas las épocas. Marta es un ejemplo como todo, como persona, como actriz, como directora. Marta ha sido una de las figuras insignes de la radio cubana. ¿Quién no ha visto a Marta Jiménez Toropeza a través de toda su carrera? Porque hay que verla, aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Una gran directora. Llegó el momento de hacerlo a teatro lleno, con gran éxito en opinión del público y de la prensa. Estos recitales fueron en los teatros el encanto y el principal de la comedia, con poemas de distintos autores tanto nacionales como extranjeros. El programa incluía para finalizar una representación teatral, interpretada por ella, que se titulaba Chiquita y Bonita, de los hermanos Álvarez Quintero. Fue catalogada de rapsoda lírico-dramática y asimismo sus presentaciones fueron halagadas por los críticos como derroche de talento artístico y genio teatral, hasta llegaron a nombrarla princesa de los decires. Con el tiempo, Marta dejó de dar sus recitales poéticos. Ya para ese entonces había formado parte de algunas presentaciones teatrales. Muchos años después, retomaría el camino de la poesía, pero esta vez para escribirlas ella misma. Con solo 16 años en el antiguo Teatro Nacional, en la obra Don Juan Tenorio de Zorrilla, interpretó el papel de la novicia Doña Inés. El papel de Don Juan lo interpretó José Sánchez Arcilla. Una verdadera Doña Inés, así la catalogaba la prensa del momento. Recibiendo la influencia periodística de su padre, se dedicó a dirigir y a administrar, inclusive a escribir, la que sería la revista del casino deportivo, que se llamó Sirenas, contaba Marta con solo 17 años. Mi padre era un amante del periodismo, y de ahí aprendí muchas cosas. Lo hizo muy bien, como todo lo que se proponía, pero igualmente sabía que el periodismo no era lo suyo, solo quiso incursionar en el género y un poco que agradara a su padre. Así es que su carrera como periodista fue por corto tiempo. Trabajó en el Teatro La Comedia, con la compañía de Nicolás Rodríguez. Su debut en este teatro fue con la obra La Educación de los Padres, de Fernández del Villar. Hizo teatro también con compañías españolas, como la de Pepita Díaz y Manolo Collado. Integró el cuadro escénico del Círculo de Bellas Artes bajo la dirección de Pedro Boquet. También trabajó en zarzuelas, porque quería aprender, y solo se aprendía trabajando, como diría la actriz en una ocasión. En 1939, tiene la oportunidad de trabajar en la obra María Belén Chacón, en el entonces Teatro Nacional, con música de Rodrigo Prats, representación teatral signada como obra máxima del Teatro Cubano. También en este teatro participó en una función catalogada como Grandiosa, Glorificación del Bodevil. Sus inicios en la radio, ya como una verdadera actriz, fueron en Cadena Cubana de Radio, donde realiza la dificilísima caracterización de Rebeca. Después de esta interpretación, necesitaba un contrato fijo, y se dirige a la CMQ para realizar una prueba, sin ensayo, de cuatro personajes de un espacio cómico, y sale airosa. En una ocasión, encarnó el papel de una mujer llamada Beba. Era el personaje negativo de una obra que se tituló En busca de la felicidad, con cuya actuación eclipsó de tal manera a la protagonista, que todos los lauros fueron para Marta, inclusive logró un aumento de sueldo. Otra de sus experiencias como actriz de teatro, fue cuando interpretó el papel de Chela Ferrer en la obra Por la ciudad rueda un grito, de Reinaldo López del Rincón. La obra gustó tanto, que decidieron llevarla a la radio, creando a su vez una segunda parte que se llamó El proceso de Chela. Es a partir de ahí, que la vida de Marta Jiménez Oropesa tomaría otro rumbo, al ser contratada como actriz exclusiva, por una de las firmas jaboneras más importantes del momento, Crucellas y Compañía. Trabajó en la obra Aves sin Nido, la apasionante historia de Anita de Montemar, con la compañía de Leandro Blanco. En todo este tiempo, Marta fue muy apoyada por toda su familia. Todos estaban muy orgullosos de la joven que había heredado el arte de su tía y de su abuela. La primera estudió pintura en San Alejandro y cantaba en la coral de la Habana. Y la segunda era una gran amante de ese mundo, pero nunca lo llegó a desarrollar. El 4 de julio de 1942, fallece la madre de Marta. Contaba solo con 41 años. Este fue el primer duro golpe que recibiría Marta en su vida. Ya con 23 años, realiza su primer casamiento. Contrae matrimonio con Orlando Rafael Junco Jiménez. Orlando pertenecía a una familia de buena posición. Tenían negocios de tabacos. Marta sintió mucho que su madre no estuviera en su boda. En 1943, la agrupación de la crónica radial e impresa ACRI, la selecciona la dama joven de ese año. En el teatro Auditorium, en una función de gala en homenaje al primer actor Guillermo de Mancha, asume el protagónico de Dolly en la obra El Abuelo, comedia dramática, joya de la literatura española. En esta ocasión, compartió reparto junto al actor Alejandro Lugo, gran amigo suyo, y al inolvidable Enrique Santi Esteban. Regresa al Teatro Nacional, y esta vez para participar en La Verbena de la Paloma, junto a un destacado elenco entre los que se encontraban Antonio Palacios y Rosa Fornes. En 1945, le llega a Marta el momento más esperado por toda mujer, el de convertirse en madre. Nace la que sería su primera y única hija, a la que nombraron Marta Josefina Victoria de las Mercedes Junco Jiménez. Ella tenía la preocupación de que no podía salir embarazada, pero se puso un tratamiento y logró salir embarazada. Al igual que muchos, Martica también se convirtió en una fiel admiradora de su madre, y hasta hacía valer su opinión ante los periodistas. Le gustaba mucho ayudar a su mamá a la hora de buscar las combinaciones de cartera y zapatos. Los años, sobre todo, que combinen con sus lindos ojos verdes, hizo saber la pequeña en una ocasión. En esta década de los 40, existieron unos episodios en la radio que cobraron gran popularidad. Ellos fueron Las Aventuras de Tarzán, se consideran dentro de los clásicos de la radio nacional. Yo me iba a casa de un vecino a oír radio, y lo primero que yo recuerdo que yo oía era Tarzán. Y Tarzán era el compañero de Juana. ¿Y quién interpretaba Juana? Marta Jiménez Oropesa. Tarzán era interpretado por Enrique Santi Esteban, además de Antonio Palacios, Alejandro Lugo, Guillermo de Mancha y Bernardo Menéndez como tarzanito. Este programa se transmitió en la CMQ de Monte y Prado al mediodía. Y Marta no se pudo olvidar el rating de ella con Tarzán. La historia de Tarzán fue lo que la encumbró a ella. Aún hoy, muchos recuerdan esta serie y a Marta en su papel de Juana. Después de Tarzán, no deja de figurar como personaje protagónico en novelas de los espacios, el folletín y el de vaca, y la novela Palmolive, desarrollando así una gran versatilidad. Me gustaba mucho interpretar papeles de mala. Me entiende de obrarse, porque yo de mala no tengo pelo. Hizo un programa que se llamó El Suceso de Hoy. Salía cada tarde a las 3 y 30, junto a Augusto Borges. El libreto era escrito por Reinaldo López del Rincón. Uno conoce la trayectoria tremenda que tiene Marta, desde que hacía El Suceso de Hoy, que eran mujeres de la vida cotidiana, que eran mujeres atropelladas por los esposos, eran sucesos de la vida real. En tanto, lo cantaban en décimas José Hito Fernández y La Calandria, con el tema de La Guantanamera. Muchos conocían el programa como La Guantanamera. Yo aprovechaba toda la oportunidad de, porque eso significaba aprender a desarrollar. A su vez, se destacó en el papel de Brunilda, en los simpáticos episodios de Catuca y Don Jaime. Con el tiempo, llegaría a ser la protagonista de las grandes novelas radiales por la década de los años 40 y 50, una de las actrices dramáticas más importantes del momento. Por esta época, Marta se convierte en la dueña de una peluquería que estaba en los bajos del antiguo edificio de Radio Centro, hoy edificio del ICRT. Cabe aclarar que Marta solo era la dueña de la peluquería. No llegó a dedicarse a este tipo de trabajo. Su debut en el cine lo hizo en la película Chicharito Alcalde, del director Manolo Alonso, y que se estrenó el 3 de febrero de 1949 en el Cine Palace. Eran una serie de episodios cómicos presentados como propaganda por la cerveza polar. El 23 de junio, Marta rompía sus lazos matrimoniales con su esposo, Orlando Junco, el padre de su hija Martica. Las horas al volver al mar, dejan su huella en la beca. Así que amor, Alejandro, marcó su huella en el beca. Casi un año después, el 25 de noviembre de 1950, volvía a contraer matrimonio, esta vez con Nino Benigno Álvarez, Nino. Otra de las adquisiciones que hizo Marta por estos años fue un terreno en la antigua isla de Pinos, donde decidieron ella y su esposo construir un autocine. El mismo se llamó Sierra Vista. Es que Marta, antes del triunfo de la Revolución, que ya era una figura y tenía una posesión, tenía un salario, ella incluso tenía un cine. Ella era la dueña del cine de lo que en aquel momento era Isla de Pinos y tenía una posesión. Y cuando triunfa la Revolución, ella se rebajó el salario. Y además, aquellos lugares en los que ella era propietaria, aquello no afectó para nada sus principios. O sea, fue una actitud que dice mucho de ella. Llega a la televisión a Cuba e inmediatamente pasa Marta a formar parte de la nómina de actores de CMQ Televisión. Su iniciación dramática en este medio fue en martes, miércoles y domingo de Amor Palmolive con El caso de Lidia Montero, escrita por Delia Fiallo y dirigida por Antonio Vázquez Gallo. Dos años después, en 1954, la ACRIT, agrupación de la crónica radial y de la televisión, la destaca como la actriz genérica más sobresaliente de ese año. Fue la voz e imagen de muchos comerciales, por ejemplo, el detergente rápido. El rápido, 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 el agua, el rápido, 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 frío, el rápido, rápido, todo limpio, mira. En la televisión también hizo humorísticos como Cascabel Escandado, Cabaret Regalías y Diversiones Pilón. Todos estos programas le ayudaron a desarrollar una gran versatilidad al tener que alternar entre el humor y el drama. Marta Jiménez es un clásico en el humor cubano. Lo que ella hace es una maravilla y eso lo sabe Cuba entera y el extranjero. Con su personaje de Cachita Bolaños y Sarduí, llegó a ser catalogada como la chusma de Radio Centro. Llegó a identificarse de tal forma con el personaje que a veces le preguntaban si su chusmería era heredada o adquirida. Hice otro personaje que se llamó Martica Bolota, la que al ver un pantalón enseguida está Bolota. CMQ desde Radio Centro, La Habana. ¡Ah! El polvo de lavar que le asienta a usted ¡Presenta! ¡A reírse rápido! El programa cómico más oído de toda Cuba. Les habló Marta Jiménez Ola Pesta. Marta es una actriz de esas de Punta Cabra con una voz maravillosa, con una visión estelar. En 1959, vuelve a ser llamada para trabajar en el cine en la película La Vida Comienza Ahora, que se estrenó el primero de agosto de ese año en el cine Fausto. El director fue Antonio Vázquez Cayo. La primera película después del triunfo de la revolución, donde compartió el elenco junto a Lilia Lazo, Pedro Álvarez, Enrique Almirante, Ángeles Pasande, Amador Domínguez y Marujita Calvo. No puedes entrar ahí. ¿Y por qué no? Porque tu mamá está durmiendo. Si eso no es el cuarto de la mamá, es el tuyo. Yo quiero entrar ahí. Ya te he dicho que no. Anda, mi cielo, ve a jugar a la sala. Anda. Ve. En 1960, la hija de Marta viaja a los Estados Unidos con su padre. La muchachita salió con el padre porque tenía un poder de siempre para en las vacaciones viajar. Y resulta que no regresar. Aquello fue un golpe muy serio para Marta y nunca más ha sabido de su vida. Y se dedicó entonces a tener más hijos porque pueden ser hijos de ellas, lo dicen ellos mismos, todos los muchachos que ella formó como buenos actores con sus clases, con su metodología, tanto para el radio como para la televisión. Desde 1960, comenzó a ofrecer cursos de actuación, voz y dicción. Formadora de tantas generaciones, tanto de actrices y actores como de directores. Martica siempre ha ayudado tanto, tanto, tanto a todo el mundo. Marta Jiménez ha sido profesora de muchos compañeros. Muchos compañeros le deben mucho de su trabajo en radio a Marta Jiménez. Labor que desarrollaría por muchos años y a todo lo largo de la isla. Marta ha sido una madre para esas muchachas. y las muchachas que le daba las clases. Justamente con Marta Jiménez Oropesa hablo yo y le cuento de mis inquietudes artísticas. La cantidad de personajes que yo podía hacer, eso fue un descubrimiento para mí, gracias a Marta Jiménez Oropesa. Yo puedo decir que ella confió plenamente en mí. Era una maestra divina, divina. Ella me dijo que era un riesgo que corría, pero que como veía en mí, en ciertas condiciones, iba a permitirme que yo grabara los programas y que actuara para hacer la prueba final, que en definitiva fue la que me permitió después pasar ya completamente a la radio. Nunca había un fantasma en los jóvenes que iban entrando a la emisora, ni como actores, ni como directores. No solo enseñó la parte artística, técnica, sino también el comportamiento que debían mantener siempre como figuras públicas. Estuvo casi 36 años impartiendo estos cursos. Que le debo a Marta Jiménez Oropesa el estar hoy en día en los medios de difusión masiva de este país, la radio y la televisión. Yo conozco actores y actrices que entraron muy jóvenes a los guerras y de progreso, que vinieron incluso de la escuela de formación de actores. Y Marta para ellos fue una maestra, una profesora. Amás en la vida pensó que nadie podía sustituirla ni desplazarla, porque ella estaba muy segura de lo que ella daba. Y desinteresadamente siempre, siempre. Y es impresionante que una persona consagrada se acerque a un principiante, porque hay personas que a la vez que asumen una posición alta en su carrera, quizás los principiantes lo miran desde arriba. Eso es un magisterio que no se le puede negar a Marta Jiménez Oropesa. Fundó e integró las Milicias Nacionales Revolucionarias, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución. Se convirtió en dirigente sindical a nivel de base y en el Comité Provincial del Sindicato de la Cultura. Éramos tres Martas en Radio Progreso. Estaba Martica Velasco, Marta Jiménez Oropesa y yo. Además, estábamos juntas en el sindicato, en la sección sindical de Radio Progreso. Ella era muy buena en el sindicato, era una dirigente sindical completa. En 1961, inicia su carrera como directora en la antigua emisora CMQ, después convertida en Radioliberación, donde tiene la oportunidad de dirigir un espacio que se llamó Historias Apasionantes. También dirigió novelas épicas. Cada director tiene su método, tiene su forma, pero siempre mi ejemplo ha sido Marta Jiménez Oropesa. Marta le gustaba enseñar, le gustaba dirigir, porque dirigiendo, enseñaba. En el primer programa de radio que yo hice, y precisamente dirigido por ella, por Marta, fue Tupac Amado. El 29 de abril de 1962, fallece su abuela Joaquina, a la edad de 82 años. Solo quedaban ella y la tía Eva. Al año siguiente, fallece su esposo, víctima de un infarto. Nino era muy joven, contaba con solo 37 años. Desea morirme yo, antes de que te mueras tú. Te preguntarás por qué. Pues te lo voy a decir. Es que el no tenerte a ti, el que tanto necesito, seguro que me marchito, en cuanto más falle tú. Marta pasó por situaciones muy, muy, muy difíciles. Su vida personal, la separaba totalmente de su trabajo. Guardaba sus problemas, en la gaveta de su casa. Se incorporó de lleno a todo tipo de actividades relacionadas con el arte, haciendo una entrega total y desinteresada, donde hiciera falta. Aunque sucediera lo que sucediera, ella era siempre entera y su trabajo era muy profesional. Dirigió obras para el espacio, novelas universales, como Juan Quinquín en Pueblo Mocho, la cual estuvo protagonizada por Verónica Lin y Alden Knight. Ella me seleccionó para ser yo el Juan Quinquín. Hubo una actriz que le dijo a Marta que cómo era posible que me pusiera a mí a ser Juan Quinquín siendo yo un actor negro. Y Marta le dijo, en primer lugar, eres actor. Lo del negro es una cuestión aparte de todo esto. Pienso que trabajar con ella era una forma de aprender, de enseñarte cómo se debía hacer la radio. Pues iba inyectando esa misma forma de actuación versátil que ella empleaba en su trabajo. Como es, Cris, pues esos personajes también los actuaban. También Radio Rebelde recibió sus aportes como directora, esta vez con dos programas educativos, haciendo grabaciones en las escuelas y en los círculos. La televisión la seguía cautivando, aunque la radio la absorbía bastante y le gustaba más. Estuve muchos años compartiendo la radio y la televisión. Pero lo que siempre me gustó más fue la radio. Y eso que en televisión hice muchísimas cosas. Es una de las excelentes actrices nuestras. Es una bella, es un ícono de la actuación en la televisión y en la radio. En esta década de los 60 se le recuerda en La Moral de la Señora Dulzka, La Heredera, Mansión Mayella, entre otros. Miren compañeros, esto, ustedes saben lo importante que es para la novela, lo importante que es para esta novela el que todos, el que trabajemos, que esto sea un conjunto. Siempre tuvimos el consejo, la palabra certera de Marta Jiménez Oloqueza. Aquí no hay primeras figuras ni últimas. Esto es una novela de conjunto, por eso yo he querido que los compañeros técnicos como siempre participen con nosotros en esta reunión previa. Cada ensayo con Martica era una clase de actuación. Para que el programa salga con un ajuste perfecto, trabajando todos en colaboración, porque sin eso no hay programa. Es por esta época que Marta es llamada a integrar el colectivo del programa que le haría perder su nombre ya para siempre. Estamos hablando del famoso personaje de Rita Pranganillo del programa de Radio Progreso Alegrías de Sobremesa. Rita era una mujer muy cubana. A la puerta de la azotea hubo que ponerle un candado porque el subibaja que había a todas horas ya era inadmisible. Como una cosa de una buena actriz es que no trató de imitar. Los niños a empinar papalotes con el peligro que eso conlleva. Y es la Rita que siempre ha sido hasta que se jubiló. Y los novios a empinar no sé qué. Peligrosísimo también. Marta y Rita son una misma persona. Esto se puede decir porque es verdad. Con Hidalberto Delgado, ese inolvidable actor que hacía el papel de Paco, siempre se llevó muy bien. Yo cierro los ojos y te memorizo siempre sonriente, vibaracha, de bellas formas, de ojos pícaros. Pero seguimos como el primer día, ¿verdad? Nos queremos igual. No, eso sí, eso sí. Nuestro matrimonio será imperecedero. Continúa su labor como directora para Radio Progreso en Estudio 4, Teatro, La Gran Aventura de la Humanidad, en ocasiones la revista nocturna RP y el programa campesino Fiesta Guajira. Además de Aún Despiertos, El Informativo, Ayer, Hoy y Mañana y Sanidad Vegetal. Me dirigió en programas de radio. Eran programas humorísticos muy bien, educativos. Trabajé varias veces con Martí y Cá. Entre los de mayor audiencia se encontraban por nuestros campos y ciudades en nueve minutos el cuento y postales del domingo. y me hubiera gustado tenerla de directora. Nunca tuve la posibilidad de trabajar con Marta Jiménez Alorresa y quiero que sepa que lo siento muchísimo, lo siento muchísimo. Como es actriz buena, sabe lo que está haciendo y dirige bien. como directora y ella llegaba una hora u hora y media antes para llegar al estudio con el libreto preparado, no improvisar, porque siempre decía que el director tiene que tener una seguridad y su colectivo tiene que ver esa seguridad. Continúa Marta apareciendo ante las cámaras de la televisión ya cada vez más esporádicamente y esta vez lo hace bajo la dirección de Roberto Garriga integró el elenco de Jaque al Rey de Germán Greisecker, la historia de Enrique VIII y sus seis esposas amantes. Todo un éxito del teatro ICR. Es en 1983 que Marta decide retirarse de su labor como directora de programas radiales y seguir solamente como actriz y profesora. ¿Qué pasa Rita? Nada, nada, nada. Voy allá adentro. ¿A qué? ¿No te puedo explicar por aquí? ¡Paco, usted vio en carrito! Sí, entró, entró. ¡Ay, Paco, chico! Oigan a la otra. ¡Ay, Paco, chico! ¿Pero qué es lo que se traen ustedes? Estoy jugando a los escondidos con los dos hijos. Con parte del colectivo del programa Alegrías de Sobremesa fue en misión internacionalista a Angola fundando así la brigada Carlos Moctezuma. El 29 de abril de 1987 fallece la famosa tía Eva a la edad de 89 años. La principal inspiradora de su carrera como actriz, la que más le alentó, le apoyó y la admiró. Hoy que ha llegado el viejo árbol, la última vez a verla. Solo le quedan a dar las contenidas por el trono. En una ocasión, durante una entrevista a Marta, se le pidió que catalogara cómo había sido su vida hasta ese momento. A lo que Marta contestó. Con espinas y rosas. Pero a pesar de las cosas malas, ha valido la pena vivir. Me siento satisfecha de haber vivido esta época en mi tierra, en mi país. ¡Ah! ¡Ya va! Y Marta Jiménez fue una de las grandes, grandes revelaciones para mí porque nunca había trabajado para ella, nunca había escrito para ella. Otra vez la misma gracia. Nunca, 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 nunca voy a estar arrepentido de haber tenido la idea de que ella protagonizara este radioteatro. Esto se acaba. Ahora mismo convoco a una junta de vecinos para coger al gracioso con las manos en el timbre. Oígame, ¿qué es lo que pasa, Rita? Pudiera ser. Sí, 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 pero no es así, no es así. Sí. Porque todas mis enamoradas a pesar de los años que hace que no me ven personalmente, siguen considerándome como una figura de la gran escena. Y cuando lo vean, pensarán que usted es el muñequito de Pateando la Lata. ¿Cómo, cómo, cómo? Oígame, los años pesan. Bueno, esa es una frase suya. En el año 1994, Marta ofrece su penúltimo curso de voz y dicción. Es ahí donde conoce a quien llegaría a convertirse en un hijo para ella hasta el día de hoy, Mayito Miranda. Durante el curso, establecieron una bonita relación de amistad. Después, fueron compañeros de trabajo en el edificio de Radio Progreso. Mayito comenzó a trabajar en CMBF y colaboraba con Marta en sus cursos. Hasta que llegó el día en que ella le propuso que la acompañara permanentemente. ¿Por qué te asombra tanto el verme? ¿Qué vestido es ese que les llamaba la atención cuando yo llegué? Ese fue el personaje de una mujer, una gran empresaria de la moda. ¿Dejar de trabajar? No. Yo dije, este personaje tiene que hacerlo Marta Jiménez Oropesa. ¿Pero qué es esto con que esas tenemos? Marta, sin lugar a dudas, se podía enfrentar a cualquier tipo de personaje. En el 2002 se instauran los premios nacionales de radio por la obra de toda una vida. Marta tuvo el honor de ser la primera y única mujer de la radio que los recibiera en esa ocasión. Voy a echarte las cartas. Vamos a sentarnos ahí delante de esta mesita, ¿eh? No, gracias. ¿Qué mujer tan profesional? ¿Qué seguridad ante el micrófono? No sé yo, yo puedo llegar bien. Aquí están las cartas. Siempre fue una actriz que dominó absolutamente la naturalidad y la espontaneidad que son uno de los aspectos más difíciles que debe dominar el actor. Esta trigueña eres tú, muy disgustada por asuntos de amor. ¡Uy! Pero, ¿cuánto disgusto? En el 2004 recibe la condición de artista de mérito del ICRT. Ay, sí, sí, Esterbina tiene una deudita conmigo. No, nos revolvimos, nos revolvimos. ¿Cuánto es lo que te debes? Una peseta. Ah. No fue hasta el año 2005 que dejaría de interpretar su personaje de Rita Pranganillo en el popular espacio Alegrías de Sobremesa. El 25 de noviembre de ese año en un programa especial con motivo de su 86 cumpleaños, Radio Progreso decía adiós a quien por muchos años fue una de sus actrices exclusivas. Era su despedida del programa. Marta no lo sabía lo que significó para ella un derrumbe total. Yo estoy, yo empecé con, digo no, si me daban en televisión lo mismo un personaje que un comercial, pues todavía hay que hacerlo. en primera, usted me permitiría dar un beso? Pero, en la boca. Marta Jiménez Oropesa es una mujer de Cuba. Oh, desde luego que sí, para siempre. ¡Sonce! otorgar el Premio Nacional de Humorismo a Marta Jiménez Oropesa El Premio Nacional del Humor correspondiente al año 2007 le fue entregado a la primera actriz de la radio y la televisión cubana, Marta Jiménez Oropesa. La entrañable Rita Pranganillo del espacio Alegrías de Sobremesa. En consideración de muchos, un poco tardío, para alguien que hizo reír por tantos años a su público. Yo quiero mucho a Marta y la admiro mucho porque pocas artistas son como Marta Jiménez Oropesa. Llega el año 2009 y con él la aproximación a sus 90 años de vida. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a tener la posibilidad de dirigir nuevamente a Marta Jiménez Oropesa pero esta vez con una edad bastante respetable? ¿Cómo amaneció mi cotorrita hoy? Hacía cinco años que Marta no se enfrentaba ante un micrófono y eso realmente era impactante. Qué lindo hablo mi cotorrita. Vamos a ponerte en el balcón ojitos bien abiertos. Marta se enfrentó al libreto con la seguridad con la seguridad con la prestancia con la fuerza del que había hecho un programa el día anterior. Ya estás comiendo cativía con ese animal. Uno come lo que más le gusta. Tú, vinagre, ven. y yo tuve la suerte de que Héctor Pérez que fue quien dirigió este teatro me pusiera en uno de los personajes. Imagínate lo que eso significó para mí porque Marta para mí siempre ha estado en un pedestal porque fue quien me inició en esto en la radio. fue una experiencia única porque es una persona que a pesar de sus años a pesar de toda su trayectoria es digna es una mujer que crece por día. Siempre nos enseñó que cuando uno entra en un estudio de radio tiene que haber disciplina. Se acababa la grabación y era la última en salir. Una vez le pregunté Marta por qué usted se tuvo la oportunidad de salir antes y dice no, uno debe permanecer en el estudio hasta que acabe la grabación. Trabajas con ella a gusto. Cuando trabajas con ella te da seguridad. Marta recibiría en el 2009 una de las sorpresas más inesperadas de los últimos tiempos. Un equipo de filmación se encontraba en La Habana grabando un documental sobre Mercedes Pinto la misma que había dirigido a Marta en aquellos programas infantiles en la CMX cuando ella solo contaba con 13 años. Dentro del grupo se encontraban la viuda y el hijo de Rubén Rojo y pedían permiso para entrevistarla. Ella aceptó y fue así que tuvo un encuentro inolvidable con un pasado muy lindo y aún muy vivo en su memoria. Poco tiempo después Marta sufre una fractura de cadera. Fue sometida a operación de la cual salió satisfactoriamente gracias al equipo médico del hospital Fructuoso Rodríguez. Después de tres meses de recuperación Marta estaba nuevamente lista para celebrar sus 90 años en una gala que se efectuó en el Teatro Meya con un elenco de lujo que al igual que todo el equipo de trabajo del teatro quisieron ofrecerle todo su cariño y respeto. Yo tuve la dicha inmensa de trabajar con Marta Jiménez Sorropesa en varias ocasiones y quién me iba a decir a mí que yo iba a caracterizar a Marta Jiménez Sorropesa por sus 90 años. Eso fue un honor y yo sé que la divina no va a morir jamás. Regresará siempre con el mar con el bosque los borriones la luz los ángeles la tierra y el fuego y la música y el viento y la vida brindemos por ella. Marta Jiménez Sorropesa una vida entregada al arte a su país a su público un público que no la olvida el cariño y el conocimiento del pueblo así es para mí lo mejor lo más grande lo que no puedo olvidar y al cual desea seguir complaciendo. Y aquí estoy dispuesta para lo que haga falta eso lo merece todo mi padre puedo hacer todo lo que yo pueda y siempre voy a poder un poco más. Y un orgullo muy grande para nuestro país de contar con una actriz como ella. que gente caballero pero que gente que sea que hoy fuera ayer y que ayer fuera mañana pero no es posible el tiempo no se puede detener lo que me queda tampoco que ni mañana ni hoy no podrán hacer ayer. señor tiempo dame un poco más de tiempo para vivir un tiempo más señor tiempo no me quites un minuto más y les demostraré aquellos que apostaron a mi final y a la mujer que destrozó mi corazón y aún me quedan fuerzas para más señor tiempo no camines tan deprisa por favor señor tiempo dame un poco más de tiempo señor tiempo dame un poco más de tiempo para vivir un tiempo más señor tiempo no me quites un minuto más y les demostraré a aquellos que apostaron a mi final y a la mujer que destrozó mi corazón que aún me quedan fuerzas para más señor tiempo no camines tan deprisa por favor señor tiempo dame un poco más dame un poco más de tiempo ya se acabó que gente me imagino pero que gente una mujer sobre todo de la radio la trayectoria artística de Marta Jiménez toropeza ha sido catalogada de intensa y de una riqueza extraordinaria a través de todas las épocas Marta es un ejemplo como todo como persona como actriz como directora Marta ha sido una de las figuras insignes de la radio uva quien no ha visto a Marta Jiménez a través de toda su carrera porque hay que verla aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver una gran directora llegó el momento de hacerlo a teatro lleno con gran éxito en opinión del público y de la prensa estos recitales fueron en los teatros el encanto y el principal de la comedia con poemas de distintos autores tanto nacionales como extranjeros el programa incluía para finalizar una representación teatral interpretada por ella que se titulaba chiquita y bonita de los hermanos Álvarez Quintero fue catalogada de rapsoda lírico dramática y asimismo sus presentaciones fueron halagadas por los críticos como derroche de talento artístico y genio teatral hasta llegaron a nombrarla princesa de los decires con el tiempo Marta dejó de dar sus recitales poéticos ya para ese entonces había formado parte de algunas presentaciones teatrales muchos años después retomaría el camino tiene la oportunidad de trabajar en la obra María Belén Chacón en el entonces teatro nacional con música de Rodrigo Prats representación teatral signada como obra máxima del teatro cubano también en este teatro participó en una función catalogada como grandiosa glorificación del Bodeville sus inicios en la radio ya como una verdadera actriz fueron en cadena cubana de radio donde realiza la dificilísima caracterización de Rebeca después de esta interpretación necesitaba un contrato fijo y se dirige a la CMQ para realizar una prueba sin ensayo de cuatro personajes de un espacio cómico y sale airosa en una ocasión encarnó el papel de una mujer llamada Beba de la poesía pero esta vez para escribirla se ella misma con solo 16 años en el antiguo teatro nacional en la obra don Juan Tenorio de Zorrilla interpretó el papel de la novicia doña Inés el papel de don Juan lo interpretó José Sánchez Arcilla una verdadera doña Inés así la catalogaba la prensa del momento recibiendo la influencia periodística de su padre se dedicó a dirigir y a administrar inclusive a escribir la que sería la revista del casino deportivo que se llamó Sirenas contaba Marta con solo 17 años mi padre era un amante del periodismo y de ahí pues yo aprendí muchas cosas lo hizo muy bien como todo lo que se proponía pero igualmente sabía que el periodismo no era lo suyo solo quiso incursionar en el género y un poco que agradar a su padre así es que su carrera como periodista fue por corto tiempo trabajó en el teatro la comedia con la compañía de Nicolás Rodríguez su debut en este teatro fue con la obra La educación de los padres de Fernández del Villar hizo teatro también con compañías españolas como la de Pepita Díaz y Manolo Collado integró el cuadro escénico del Círculo de Bellas Artes bajo la dirección de Pedro Boquet también trabajó en zarzuelas porque quería aprender y solo se aprendía trabajando como diría la actriz en una ocasión en 1939 2039 2039 2039 21999 2039